Y esta es una forma de darle las gracias a todos nuestros seguidores Por siempre, Feliz Navidad y un próspero año nuevo Y a las Navidades, yo con cariño, para que se alegren todos mis amigos Y a las Navidades, yo con cariño, para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya, y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera, en la noche de mi alegre Navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Y para nuestros amigos de las radios, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Diavantes! Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando El que tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres, que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando Navidad que viene, vuelve la parranda, en noches de reyes todo el mundo canta El que tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando ¡Feliz Navidad! ¡Y un prócero Año Nuevo! ¡Por Siempre! ¡Diavantes! Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va